La esperaba en el segundo palo Jordi en Boula, la llega a tocar de cabeza Javi López, toque de puños de Sivera, el disparo de Molina... ¡Bola con el golazo! ¡Gooooool! ¡Lazo! ¡Golazo de Arturo Molina para el Racing de Santander! Pelota larga, Duvasín, mano a mano por elevación... ¡Golazo! Del pingüino, Jonathan Duvasín para empatarlo con Finura, elevando esa pelota sobre la silueta de Diego Mariño, tras un envío en largo a la espalda de los centrales. En ese mano a mano, qué sangre fría, qué capacidad para resolver. No se puso nervioso para firmar la cuarta de la temporada. Jonathan Nubaseyne. Gelaber para el golpeo. Fíjate. Después de sufrir, después de estar lesionado, Gelaber para marcar. Ánimo, Simón, con esa camiseta. Sobre todo no te la pongas por encima de la cabeza. Si no, te van a mostrar cartulina varilla. Qué golazo a los 70 minutos de partido. Al palo y adentro, Gelaber para poner por delante en el marcador. Y veremos si mostrará el camino hacia la victoria por parte del mirandés.